¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien. Yo estoy por aquí de nuevo con un nuevo vídeo y como habréis visto por el título os traigo un vídeo de base de maquillaje. Es el tercer vídeo que hago ya de este tipo en el canal. Os voy a dejar en la cajita de información los dos primeros que hice, que os enseñaba diferentes bases de diferentes marcas, tanto de alta gama como low cost. Y lo mismo voy a hacer hoy. Os voy a enseñar algunas bases de 30-40€ y bases de 6€. Solamente os voy a enseñar hoy 5 bases de maquillaje. Tengo muchas más pendientes de enseñaros. Bueno, de hecho creo que tengo como otras 5. Pero como no quiero que el vídeo se haga muy largo, yo sabía que enseñaros 10 bases de maquillaje en este vídeo iba a hacer un vídeo al final mínimo de 25-30 minutos. Y de verdad es que muchas veces hasta editando yo me doy cuenta de lo pesada que soy, que no sé cómo me aguantáis. Es que soy muy cansina. Así que digo, bueno, pues hago un vídeo de 5 bases, de las 5 que llevo como más tiempo probando y que tengo como más formada ya la opinión. Y las otras 5 que me quedan pues ya las iré enseñando poquito a poco para no saturaros tampoco y que el vídeo no se haga eterno. Entonces, bueno, voy a empezar con las bases de maquillaje. Deciros que esta vez no me las voy a probar en la misma piel. Porque es que realmente ponerme una base, retirármela, ponerme otra así como de seguido, como he hecho en los vídeos anteriores, al final llega un momento en que ninguna se termina de asentar bien. No veo que los resultados en cámaras devienen de ser fieles a la realidad. Así que he decidido que mejor os voy contando. Si de alguna en concreto queréis una review más específica, pues me lo decís. De todos modos, poco a poco la iréis viendo en diferentes tutoriales de maquillaje y demás. Como siempre la vamos a evaluar del 1 al 10. Deciros que la nota que yo le doy es basándome en mi opinión personal y para mi tipo de piel, mi gusto y demás. Aunque considero que evidentemente de bases de maquillaje que a lo mejor para mi tipo de piel no son. Pero que en realidad son una buena base. Simplemente que a lo mejor para mi tipo de piel no es la más idónea. Siempre voy de la más barata a la máscara. Esta vez pues lo voy a hacer al contrario. Voy a empezar por la máscara que tengo. Y vamos dejándolo baratito para el final. Por cambiar un poco el orden, yo que sé. Pues me apetecía hacerlo así esta vez. Bueno, la máscara que tengo es la base de Make Up For Ever, la Ultra HD. La tengo en dos tonos porque me la compré para la academia. Y bueno, pues los dos tonos que yo tengo son el i245 que es más clarita y el i415. En el clip vais a ver el swatch de la más clarita porque la oscura para mi es súper súper oscura. Compramos estos dos tonos para mezclarlo y demás. Pero ya la clarita no es tan clara. O sea que la oscura es súper oscura. Poco lo he de utilizar yo esta base. Pero bueno, me guié de lo que me recomendaron en la academia los tonos que tenía que comprar. Y yo creo que la oscura pocas veces la voy a usar. Bueno, os digo que es una base de maquillaje que a mi personalmente me gusta bastante. Me gusta mucho. La pongo bastante porque es que me parece que es una base de maquillaje que le puede ir bien a prácticamente todas las pieles. Tiene una cobertura media-alta, fácilmente modulable. Permite reaplicar un par de capas para una mayor cobertura. El acabado podríamos decir que es semi-mate. No llega a ser mate-mate del todo, pero desde luego tampoco es una base de acabado jugoso. Entonces, bueno, sería como tirando al mate, pero no a un mate de estos cacartones, ni marques, ni nada. Sino que queda bastante natural en la piel lo que es el acabado. Tiene una muy larga duración. Es algo que me gusta mucho de esta base de maquillaje que aguanta muchísimas, muchísimas horas. Entonces, para temas de eventos y demás es ideal porque os va a aguantar perfectamente todo lo que dure el evento sin problemas. No saca brillos. Entonces, bueno, por eso os digo que tanto para pieles que tengan problemas de grasa como para pieles un poquito más secas, tampoco creo que tengan problemas porque tampoco es una base que reseque. Me parece súper completa. Creo que a casi todas las pieles más o menos puede ir bien. Y la única pega que le pondría es el precio, que son 39,95. Es una base súper cara. Contiene 30 mililitros. Es el tamaño normal de una base. El packaging es de plástico con el dosificador. Es que en general me gusta bastante. Lo único que sí que es verdad que a mí parece un poquito cara. Así que, bueno, si le tengo que dar nota le daría un 8,5 sobre 10. El mayor inconveniente, como os digo, es que es bastante cara. Y en mi caso con los tonos que tengo tampoco se adaptan demasiado bien a mi tono de piel. Porque incluso el más claro me queda un poquito centrino y un poquito subido. Tengo que probar con algún tono un poquito más claro. Pero la base es estupenda, ¿eh? Otra base de alta gama que tengo, todas las demás se podría decir que son de media gama o low cost. La otra que tengo de alta gama que os voy a enseñar hoy es la Superbalas de Clinique. Y es una de mis bases favoritas. Ha sido un gran descubrimiento. Ya he hablado en los vídeos anteriores de otra base de Clinique que me gusta mucho. Pero es que esta me gusta todavía más. Estoy enamorada de esta base. Me parece la base prácticamente perfecta. El único inconveniente que le encuentro es el packaging. Que es muy mono, sí, de cristal, así cuadradito. Pero no lleva dosificador. Entonces para sacar el producto es un poco engorro. Para mí es el mayor inconveniente que tiene. El olor me gusta. Casi todas las bases así como de alta gama me vuelen muy parecido. Y bueno, esta base de maquillaje lo que nos dice es que es para pieles normales o mixtas. Que está sometida a prueba de alergia, 100% sin perfume, cobertura media y acabado natural. Que es un maquillaje inteligente que absorbe la grasa en la zona grasa e hidrata la zona seca. Se extiende fácilmente sin aceite y que, bueno, que lo agitemos bien antes de usar. Cumple para mí todo lo que promete. Es decir, me parece que efectivamente tiene una cobertura media con un acabado natural. Podéis poner un par de capas y que hay una cobertura más alta, pero no es una base de altísima cobertura. Pero sí que tiene una cobertura bastante aceptable, una cobertura media. ¿Absorbe la grasa en la zona grasa e hidrata la zona seca? Pues sí, es una base de maquillaje que ni saca brillo ni reseca la piel. No lo sé cómo lo hace, pero para mí tiene la textura y el acabado perfecto. Se extiende fácilmente totalmente, tiene una textura súper fluida. No tiene aceite, vale, no lo creemos. Y eso, pues, que para mí cumple todo lo que dice. El acabado es que me encanta porque deja un aspecto eso como saludable en la piel. Me parece que deja la piel súper súper bonita. Como un poco jugosa, pero sin llegar a ser grasa. Entonces, pues me parece perfecta, la verdad. Y, bueno, pues a esta le doy un 9 de 10. El único inconveniente que le encuentro es el packaging. Que el tarro de cristal para mí es un poco peligroso. Yo que soy un poco torpe, vivo con miedo de romperla. Por eso la tengo en la cajita todavía. Y sobre todo el hecho de que no lleve dosificador. Pues me parece un poco engorro porque tienes que estar volcando. Y muchas veces coges más productos de la cuenta. Esta, por cierto, es el tono número 03 o 28. Ah, vale, vale, vale. Digo, me pasa con la base de Clinique que no sé, vale. Y es que como no leo. Bueno, es que antes era la numeración número 3. Se ve que han cambiado la numeración. Y ahora es la CN28, ¿vale? Y igualmente se llama Ivory. Por eso, porque se ve que tendrá una numeración antigua. Y ahora han puesto la nueva. Entonces mantienen las dos en la etiqueta para que nos guiamos. Muy bien, por Clinique. La siguiente de la que os voy a hablar no es una base, sino una BB Cream. Y se trata de la BB Cream de Misa. En el tono número 23. Esta BB Cream es súper conocida. La mayoría la habéis probado ya. Pero por si hay alguna que todavía no la he probado. Yo la he probado hace muy, muy poquito. La tengo desde mayo, vamos, que hace unos meses. Y, bueno, que esto lleva ya años por aquí, pero que yo no la he probado hasta ahora. Bueno, deciros que tiene factor de protección solar 23. Me gusta mucho el packaging así en formato plástico, pero con dosificador. Me parece que es súper práctico. Muy, muy cómoda. La tenéis en dos tamaños. Tenemos este tamaño de 50 mililitros, que es una pasada, vale, unos 18,95 en maquillalia. Y luego tenéis un tamaño pequeñito que sale por unos 7 u 8 euros. No sé si son 7,95 o algo así. Que si queréis para probar, pues está muy bien si no queréis comprar el bote grande. El bote grande, de todos modos, en YesStyle sí que lo tenéis súper baratito. Lo tenéis como a 10 euros o así, que fue donde la pedí yo con una colaboración de esta web. Pero ya tenéis que ver el tema de los gastos de envío y demás, que no sé si al final merece más la pena directamente que la pidáis a maquillalia. Bueno, esta base de maquillaje o BB Cream, lo primero que me llama la atención es el subtono que tiene. Que como vais a ver en el clip, tiene como un subtono grisáceo. Parece que no va a apalidecer muchísimo la piel. Y bueno, es verdad que un poquito a lo mejor sí, porque tiene ese subtono bastante frío. Pero se adapta bastante bien a la piel. Conforme la va trabajando y demás, como que la piel la sienta bastante bien y se adapta. Tiene una textura muy ligera, muy fácil de trabajar. La cobertura diría que es baja, media, más bien media. Lo tiramos un poquito a baja, también un poco dependiendo de cómo la apliquemos. Dependiendo de si vamos a utilizar una esponjita, si vamos a aplicar una brocha. Pero me gusta mucho el acabado que tiene. Queda un poquito glow en la piel. No diría que llegue a sacar brillo en plan grasa. No se ve la piel grasienta, pero sí que deja ese efecto glow. Entonces, si tenéis la piel muy muy grasa, a lo mejor ese efecto tan glow no os gusta. Porque es verdad que deja un poquito ese efecto. Pero por ejemplo, mi hermana tiene la piel grasa y le encanta. Porque ya os digo que no es un glow tipo grasa, sino como un glow saludable. No sé si me entendéis o si me estoy explicando, pero hay una diferencia entre un glow saludable o un glow grasiento. Y esta consigue el glow bonito, ¿vale? Me llama mucho también la atención el olor. Que tiene un olor así como a perfume súper súper rico. Me encanta como huele. Así que bueno, me parece que a una BB Cream súper completa. Tanto por el acabado, la textura, el packaging. El que tenga factor de protección solar 42. Creo que en general es un producto muy muy bueno. Bueno, de nota le doy un 8 de 10. Para mí lo único que falla quizás más es el tono y la cobertura. Que me gusta que sea un poquito más alta. Pero el acabado y demás en la piel es súper bonito. Así que si no tenéis mucha imperfección y no necesitéis tampoco mucha cobertura, probadla que os va a gustar. La siguiente de la que os hablo es de la base de Dermacol. De la Caviar Long Stay. Es una base de maquillaje que tengo también desde hace unos meses. Creo que también desde mayo o así. Lleva por una parte la base aquí abajo y arriba lleva un corrector en formato así godet. Que bueno, del corrector no vamos a hablar. Pero vamos, que no me gusta. Ya os lo digo. Pero la base en sí, que es de lo que vamos a hablar hoy. Pues bueno, es una base que se vende como de larga duración, con buena cobertura y demás. Lo primero que me choca es el packaging con el formato. Este es patular. No me gusta nada este tipo de formato. Me parece súper incómodo para sacar el producto. Creo que se despediza muchísimo porque no se puede coger bien. No me gusta nada el envase. Aunque se vea tan pequeñita, trae el tamaño normal de una base, que son 30 ml. El precio es de 15,10. Y bueno, primero, huele súper súper bien. Si la de mí se olía bien, esto ya es una pasada. Huele a perfume hasta el punto de que incluso en la brocha se queda impregnado el olor. He exagerado. Me encanta como huele. De verdad, una pasada. Yo cogí a la brocha y decía que huele tan bien, a que huele tan bien. Ya luego me di cuenta de que era la base. Que es que la brocha se queda impregnada con este olor. Es una gozada. Tiene una cobertura media-alta. Lo mismo, ¿vale? Es bastante modulable también. Si la aplicamos con brocha va a llegar a una cobertura casi casi alta. O si damos un par de capas, pues también. Si solamente damos una capa y la damos con esponja, pues se quedaría en una cobertura más bien media. Nos dice que es una base de larga duración. A ver, sí que es verdad que aguanta bien, pero tampoco creo que sea una base tanto como de larga duración. Por ejemplo, en comparación con la de Clinique o con la de Mecca Forever, esta pues me dura un poquito menos. Sí que es verdad que al paso de la hora se me pierde un poquito de cobertura y que me puede sacar incluso algún brillo. El tono, por cierto, el mío es el tono 3, es el tono nude, que en mi caso también me queda un poquito subido. La tengo que rebajar un poquito con una gotita aclarante. Y bueno, si le tengo que dar nota le daría un 7. Es una base de maquillaje bastante aceptable, que está bien, pero que no está entre mis favoritas ni entre las que yo más destaco. Y por último, otra BB Cream, la más económica de todas, que es esta de Jolipop, de Jolica Jolica, la Glow. Es una BB Cream que tiene un precio súper económico, de 6,20. Contiene 30ml y bueno, esta lo primero que me llama la atención también es que el tono es súper, súper claro. En mi piel queda bastante, bastante claro y yo no soy nada morena, tengo un tono bastante clarito. Y esta me queda muy claro, de hecho la vais a ver en el clip, en la mano, que es una base súper clara. La textura a pesar de ser una BB Cream es un poquito densa, es como que hay que extenderla y masajearla bien, porque es como que le cuesta un poquito de extenderse, es como una crema un poquito más densa. Y la cobertura es bastante baja. Yo normalmente me gusta que las bases tengan un poquito más de cobertura, esto al ser una BB Cream, pues bueno, como que no le pedimos tanto, pero es de todas las que os he enseñado la que tiene una cobertura más, más baja. Y sí que es verdad que a mí pues me gusta que me cubra un poquito más, porque si tenéis alguna imperfección, alguna manchita o lo que sea, es que trasluce todo. El acabado es glow, sí que es verdad que me gusta bastante el acabado que tiene, entonces para pieles secas que no tengan imperfecciones y demás os va a gustar, porque tiene un acabado glow bastante saludable, bastante jugosito a la piel, y bueno, si no tenéis imperfecciones que cubrir y demás os va a gustar, siempre y cuando tengáis una piel clarita, porque creo que tampoco tienen tonos. Pero en mi caso, pues bueno, me gusta que tenga el acabado quizá un poquito menos glow incluso, y sobre todo pues el tema de la cobertura, porque bueno, al final los de los brillos y matices y demás se pueden controlar bastante bien, pero es que la cobertura es muy muy bajita. Así que bueno, esta la voy a dejar más de cara al invierno, porque esto lo estoy grabando en agosto. Y bueno, pues que tengo un poquito más de color, no mucho, pero nada más que de salir y eso andar, pues un poquito de color he cogido, pues me queda muy muy clara y me saca brillito. Entonces la voy a dejar más de cara al invierno, porque el color ya os digo que es más apropiado para el invierno, y también por el tema de los brillitos, pues que en invierno tiene la piel más seca, entonces pues para el tema de los brillos me va a ir mejor para esa estación del año. En cuanto a la duración, que no sé si lo he dicho, pues diría también que es una duración media-baja, os puede aguantar unas 4 horas aproximadamente, si le tengo que dar nota le daría un 5 y medio de 10, está bien pues para todos los días, en invierno estoy segura de que la utilizaré mucho más, pero ahora mismo en verano, pues no es la mejor base para mí. Y bueno, pues ya está, hasta aquí el vídeo de hoy, al final se ha hecho largo, no sé cuándo lo editen, cuánto quedará, pero yo calculo que es unos 15 minutos, por eso es que si me enseñaba las 10 bases, al final me metía en 30 minutos de vídeo y es que era un tostón. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así, ya sabéis, dadle manita arriba, si sois nuevos por el canal y aún no estáis suscritos, os invito a que lo hagáis por aquí abajo, donde dice suscribirse, podéis recomendarme vuestra base favorita por aquí abajo, no os perdáis los vídeos anteriores porque hoy os hablo de muchas bases que me gustan muchísimo también, de L'Oreal, de MAC, de Stilauder, bueno, hay un montón de bases que he estado analizando en este último año y que las tenéis en ese vídeo, así que nada, que no olvidéis de verlo si no lo habéis visto todavía. Y bueno, pues nada más, que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo, mando un beso enorme. ¡Hasta luego!